¡Suscríbete al canal! 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 Más adelante aún, pero por el momento Solo vamos a sacar pura power user Así que eso, ¿no? Vale, vamos a ver si nos toca otra vez La random punva GF Gemas, bueno, no sé Es que me tocan mal las cosas, eso es ¿Ves? Me toco una gema acá y me tocan mal las cosas Así que bueno, vamos a ver Si nos sale otra random punva GF Así que bueno, creo que vamos a hacer otro corte y venimos A ver, sí, vamos a hacer otro corte Y venimos, vale, ya estamos aquí Se me acaba de cerrar el juego, no sé por qué Y bueno, nos ha toco darnos punva GF en la cuarta Y estas madres que no nos van a servir En la segunda y tercera Es que es muy probable que nos toquen, pero vamos a usar el ticket A todo o nada, vamos a arriesgarnos Así somos nosotros, así que bueno Vale, vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale ¿Vale ahí? ¿Ya? No No, maldito Vale, maldito Ya, vamos, vamos, vamos No saben todo lo nervioso que me pongo al hacer Esta madre acá El gacha Vale No, ya sería mala suerte si me toca el pecho Vale, otra vez nos ha tocado Estarme un puntaje y no nos ha tocado estar acá Así que Dios mío, ya no sé si arriesgamos Vamos a hacer el tercer intento ya que estamos Y bueno, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Por favor Maldita sea, bueno ¿Qué tal? Antes de continuar con el video Les quería mencionar que me pueden seguir en mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana y algunas cositas más También pueden ir a la página del canal Y en la parte donde dice comunidad También podrán ver algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video Bueno, ya estamos aquí Nos ha tocado dar no punbajes en la tercera Y ya esto ya lo es todo Nos ha tocado la golba Ay, Dios mío Es muy, pero muy Pero demasiado probable que nos toque estar acá Pero bueno No vamos a darle Y que sea lo que Dios quiera Vale, vamos Según no ya puedan decir Que hasta hay que desperdiciar los tickets Pero bueno Se han hecho para gastar No, imagina lo que quiero sacar No, bueno Ya Ya que a ti Ya Ya que a ti Bien Ya no sé si jugármela No, creo que no No, no Mejor no Lo siento, pero no pasa Bueno, nos ha tocado una runa muy bajista en la segunda Y esto que no nos van a servir en la tercera y cuarta Así que bueno Vamos a usar el ticket Y bueno Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Dios No, no, no Ya Vale, está bien Está bien Pero Acá viene el problema Pues es que no sé Es que son muy malas cosas No sabes que no me la voy a jugar No me la voy a jugar Que solo tengo dos del segundo intento Vale, ya estamos otra vez aquí Nos ha tocado una runa muy bajista en la tercera Y dos madres que no nos van a servir Así que bueno Vamos a usar ya los tickets que nos quedan Así que bueno Vale, vamos a ver si nos toca otra vez la runa muy bajista Vale, vale, vale No Ya 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 que es Bien, perfecto otra vez la kill card Vale, vamos a usar otra vez Para ver si nos sale la runa muy bajista Así que bueno Creo que lo más Lo que más vale acá es el ticket de tercer intento Porque está demasiado caro Vale Bien, perfecto No tenemos que usar el tercer intento Vale, está bien Vale Eso, no La verdad es que he visto los precios de los tickets de tercer intento La verdad es que están caros Así que bueno No creo que vamos a agarrar eso Porque de verdad Si nos sale lo que queremos En los intentos uno y dos Ya no vamos a usar el tres, obviamente Así que bueno Vale, vale Vamos a hacer nuestro último intento Así que bueno Vamos a hacer otro corte Y venimos Vale, ya estamos otra vez aquí Creo que este va a ser nuestro último intento Así que nos va a tocar No ponme a gs En la tercera Así que bueno Vamos a darle Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Ya intentaremos más adelante sacar otras cosas Pero por el momento Solo quería aplicar Vale No Maldita su Vale, vamos a usar otra vez el ticket Dios mío No importa, está bien Vale, así que vamos a recibir todo lo que nos ha tocado Vamos a aceptar Vale, 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 vale Espera que no lo marco Y perfecto Bueno, eso sería todo Vamos a eliminar lo que no nos sirve Encima temporada Esto de acá Esto de acá Esto O sea Vale, y esto que no nos sirve Porque yo no Yo no soy de esto Así que bueno Vale, nos ha tocado ¿Cuántas? 6, 7 Renopum baje Este está muy bien Es como Gastar 7000 dek Y la verdad que está bien Sí, está muy bien Así que Bueno, ¿no? Nos ha tocado esto Y nos ha tocado dos Esto Power User Que ya las estaremos usando De aquí en unos días Tal vez Así que bueno Vale, eso De acá también lo dejo Y Es esto Bueno Este también lo voy a dejar Por si acaso Así que bueno Creo que eso sería todo Vale Espera Tenemos que ordenarla ¿Dónde la vamos a poner? A ver Y bueno Creo que eso sería todo Para el video de hoy De haciendo sistema gacha Más que nada Solo quería sacarme piucar Porque no sabía Que otra cosa sacarme Algunos pueden decir Que he gastado mal Los tickets gacha Que eso no me hubiera sacado Que te hubiera sacado Kine Todo Todo rechismo Pero la verdad es que No sabía que otra cosa sacarme Solo quería piucar De verdad Solo quería eso Y pueda que más adelante Me compre más tickets gacha Y sacar otras cosas ¿No? Como la última parte Que nos queda De la elite warrior De mi dualiz Y otras cosas más ¿No? Pero por el momento De verdad No sé que otra cosa sacarme Solo eso Y creo que no fue bien Nos tocó dos piucar Y siete ronopombajes Y ya las podremos usar Tranquilamente Más adelante Creo que nos tocó Como tres cosas malas La verdad es que Está muy bien Para mi punto de vista No fue bien Así que bueno Ya tranquilamente Haremos sistema gacha Más adelante Y bueno Nos quedan todavía Tres tickets del primer intento Nos quedan seis Del tercer intento Pero todavía no nos queda Ninguno del segundo Así que Solo tendría que comprar Del segundo Del primer intento La verdad es que Está Está bien La verdad es que Si no fue muy bien En mi punto de vista Si no fue muy bien Así que bueno Antes de irme Les quiero comentar Que creo que el próximo video Va a ser de batalla Hace modo básico Así que estén muy atentos Tanto en Facebook Como en Youtube Por si hago publicaciones De si grabo o no Así que bueno Creo que eso sería todo De verdad Muchísimas gracias por ver Y quedarse hasta el final Yo soy Wolfplayer Hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!